Saludos cordiales y seguidores de mi canal Greco, Romano, Historia y Total War bienvenidos estamos una vez más en directo en esta ocasión vamos a continuar con la campaña de el Tarion básicamente vamos a hacer ahora el directo que iba a hacer anoche pero que no lo hice luego les comento por qué no lo hice tampoco bueno fue algo imprevisto la verdad algo que yo no tenía planificado hacer pero bueno después les voy a comentar cuando estemos en contexto cuando vayamos a hacer cosas romanas ahí les comento por qué ayer no estuve en directo en la noche como suelo hacer siempre después del directo de historia o sea de Total War Rome 2 saben que siempre hay directo de los altos elfos o del imperio de alguna otra cosa en Warhammer 3 bueno en esta ocasión no lo hubo y la razón se las comentaré ha llegado el momento no más tarde cuando estemos en ese directo de historia bienvenido por ahí Juan que llegó y Mariano también les recuerdo que el speak está activo para todos a ver speak para todos como siempre los directos de Warhammer lo activo para todo el mundo no sé por qué aquí me dice error youtube no recibe suficiente vídeo para garantizar una emisión fluida se producirá más el almacenamiento de recorromano historia y total war dice speak para todos no sé si se debe a que voy a puesto esas animaciones de esa fuente multimedia y esas imágenes que vieron antes voy a quitarlas de hecho a ver si ahora sí porque supuestamente según el OBS la conexión está a tope va todo bien pero según youtube dice que le falta recibir le falta señal o algo así por el estilo pero aquí lo tengo todo tal cual como siempre así que bueno me imagino que debe ser algo algo pasajero o quizás algo y alguna instabilidad del internet hoy acá no pero bueno yo voy a comenzar así tal cual estamos y bueno bienvenidos todos los que van llegando pueden ir comentando para saber quiénes son etcétera etcétera y nada vamos a empezar ya de una ya me imagino que irá llegando a la gente probablemente probablemente haga directo dos horas vale esa es la idea y probablemente lo divida en dos porque ese es contenido que va a subirse en el canal secundario recuerden que siempre todo el contenido de total world warhammer 3 se resube al canal secundario muy bien este vamos a ver que tenemos por acá en que tengo pendiente ahora mismo si no me equivoco tenemos que mariano trigo mariano que tal sabías que las ratas escaven van a tener su propio evento en game el que subió un vídeo al respecto no no sabía no sabía en todo caso yo quite todos los todos los eventos porque no me gustan los eventos de total world warhammer 3 me parece que son bastísimos no que eso están hechos para para joderte entonces se los quité se los quité todos los eventos básicamente va a ser una campaña de conquista como las que siempre se hacen en cualquier total world de toda la vida con la diferencia que bueno que estamos en un mundo de fantasía y usamos magia y otras cosas a ver por aquí vamos a colocarnos una una plaza que creo que no tengo plaza por ahí y por acá vamos a colocarnos una finca que nos va a dar más crecimiento y a ver por aquí está todo correcto dinero bueno dinero casi ya no queda así que tocará apañarse con lo que hay y tal parece que nos van a atacar los hombres vampiros o sea los cones vampiros parece que nos quieren lanzar un ataque en breve aquí por ejemplo parece que hay seres del caos por acá y obviamente no puedo avanzar de forma normal pero voy a mejor ir hacia ultuan porque veo que hay peligro allí no creo que se esa amenaza sea tan grande pero por si acaso vamos a preparar una fuerza para que esté disponible e incluso podría intentar llegar rápido bueno no puedo llegar rápido pero al menos acercarme un poco más y bueno curiosamente me sigue diciendo aquí que hay un error y me preocupa me ocupa bastante ese error que me marca aquí youtube a ver un segundo chicos voy a voy a desconectar y volver a conectar pero no se vayan porque no se va no se va a cortar el vídeo en teoría no debería cortarse vale vamos a ver ahí vale ahora sí ahora sí tenemos conexión excelente parece que fue que algo cargó mal antes pero bueno ustedes probablemente vean un pequeño corte pero bueno no no va a ser significativo y continuamos continuamos tal cual tal cual vamos ahora a ver que no se me pase el puntero para la otra pantalla y seguimos a ver este por otro lado qué es esto parece que es como un tesoro o algo para para sacar luego veamos en cuanto al ejército del tarion el tren el implacable se encuentra por aquí y vamos avanzando hacia el desfiladero de la muerte que ahí tendremos la batalla final contra las fuerzas de corne podría intentar reclutar más unidades pero bueno por lo menos una más una más una unidad más no creo que vendría mal así que la reclutamos en todo caso se van a hacer refuerzos para el ejército principal del tarion también quería hacer un directo de estos temprano para ver qué tal iba vale quería ver que tanta gente había acá espero que pueda llegar diagnosing mar espero que pueda llegar oriana letrix vamos los de siempre los que siempre están abel josué guerra me encantaría verlos por aquí en este directo también un poco para tantear a ver si si es mejor hacerlo a esta hora o es mejor hacerlo en la noche a ver volmar el sombrío que quiere quiere que me una la guerra y me pagan no me está ofreciendo menos lo que me ofreció antes antes me ofrecido 3000 creo así que no no esos acuerdos así no no me cuadran a ver este está muy callado chicos les invito a que participen a que comenten cosas que pregunten obviamente yo del lore de warhammer no sé mucho pero si luego lo ve de al no sigmar o si llega de al no sigmar seguramente nos va a iluminar con su sabiduría del lore de warhammer vamos a avanzar hacia la frontera y con las dos fuerzas podría intentar acabar con alguno de estos seguro con la skaven herido vamos a tratar de neutralizarlo bueno fracasó kabil pero por lo menos gana algo de experiencia a ver este por aquí podríamos reclutar un par de unidades guardia del mar del otro podría ser solamente una me deja y una de arqueros no vamos a ejecutar solamente esa y porque creo que todavía estamos construyendo muchas cosas de momento no puedo mejorar ningún otro edificio pero lo que sí vamos a ver es tratar de derrotar a este ejército que anda deambulando por ahí por territorio de ultuan así que vamos a tener una batalla una batalla guapa en breve ahí está nos parece una victoria decisiva porque el enemigo trae puras unidades recién reclutadas sin experiencia me hace falta un ataque aéreo así que bueno que tanto te costó acostumbrarte a los total war warhammer tipo venir de total war históricos bastante me costó bastante porque piensa tú que yo me compré warhammer 2 y me compré todos los dlc tanto de ese como de warhammer bueno todos no porque no me lo regalaron me los dieron los de create assembly los últimos básicamente desde que comencé a ser partner de create assembly los últimos dlc que sacaron de warhammer 2 me los regalaron araucano dice viéndote mientras escucho a mago saludos freite saludos pero lo que pasó con el warhammer es que yo me lo compré junto con todos los dlc anteriores a esa fecha y me compré warhammer 1 también con todos sus dlc y estuve haciendo campaña con el imperio de hecho en el canal secundario ustedes pueden ver mi primera campaña con el imperio fue una campaña que me fue me fue como el culo vale me fue mal porque porque no sabía manejar las unidades no sabía manejar los hechizos y es un poco tonto porque muchas de los hechizos tú lo sabes manejar si lo lees no pero bueno yo no lo leí yo lo echaba ahí a lo loco y bueno fue un proceso bastante complicado y lo malo es que el escenario es feo me hubiese gustado que fuera más o menos menos boscoso por aquí a ver bueno vamos a desplegar nuestros arqueros y otras unidades que también son plan arquería vamos a poner aquí grupo número 2 vamos a colocar a estos que pueden replegarse cuando sea necesario y las otras unidades desplegadas como una segunda línea un grupo número 4 por aquí un grupo número 1 1 por aquí mejor y este por acá este va a ser grupo número 5 los leones de gracia el dragón ok ahí estaríamos entonces tenemos un dragón que guapo canalizar magia no estoy muy seguro vamos a comenzar desplieguilla porque no vaya a ser cosa que después por canalizar magia tenga algún problema y pierde más puntos de los que de los que tengo veamos bueno el enemigo avanza si avanza el problema más grande aquí está esta batalla va a ser las tropas voladoras que tiene porque no tengo ningún hechizo específico para neutralizarles así que tendrá que hacer con arquería o cuando bajen en combate cuerpo a cuerpo y austin dice buenas creí que estaba alucinando con el directo de warhammer esta mañana que justo cuando tengo algo de tiempo que bueno sí bueno también quería probar eso quería ver qué tanto público podía arrastrar a esta hora quería quería saber eso no entonces me apeteció hacer un directo antes de lo habitual a ver vamos con el dragón a fastidiar los voladores de repente le puedo reducir un poco su capacidad no sé qué tan bueno es lanzar un ataque de fuego de dragón a unidades de voladoras pero bueno lo intentaremos de todas maneras ahí va algunos caerán no mira lo hizo mierda lo hizo mierda de una que bueno a valientes de gracia que vayan a por los mastines lobos espectrales dice ok 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 me gusta me gusta lo hicimos mierda nada más llegar bueno los arqueros que concentran su fuego en la unidad voladora que viene por aquí vamos a entrar con el dragón en combate cuerpo a cuerpo ok esa unidad va a ser neutralizada en breve ok perfecto mariano trigo por aquí también dice fue satisfactorio ver cómo ibas mejorando pasé de ser pésimo a por lo menos hacer algo interesante esto que venga por aquí esto por acá me están subiendo el espíritu ok este no todavía no voy a usar ninguna ningún ningún hechizo vamos con calma como decía augusto festina lente apresúrate lentamente vamos a disparar fuego allí exactamente donde hay varias unidades juntas muy bien debilitamos un poco al centro grupo número 2 que echa para atrás esto que venga por aquí a ver atacamos a esa a ese grupo enemigo muy bien se va a ir aglomerando todo qué bueno qué bueno qué bueno vamos a darle un regalito aquí con muchísimo cariño cariño álpico por las por los seres inferiores de la oscuridad ahí está por aquí el del género excelente a esto que venga por acá hacia la colina vamos a la carga por aquí esto que dispara quemarropa aquí me atacan por acá con esta unidad leones de gracia que entren ahí en escena ya arqueros que se replieguen pues esto es un arquero si esto es un arquero ligero vamos a pegarlo esto que ataque aquí dice buenos días tardes o noches incluso buenos días así estamos de día bien atacamos acá aquí mejor esa mía va a ser neutralizada en breve caballería élfica que entre en escena en el flanco ahí va salimos ya el dragón que se mueva vamos con el dragón justamente aquí a cargar contra este grupo de enemigos para poder liberar pronto esa formación hay peligro aquí porque está el general enemigo liándola pero bueno ya lo vamos a liberar ya vamos a lanzar algún hechizo también por allí aquí específicamente contra un montón de zombies muy bien vamos a neutralizar esta unidad también el dragón que está haciendo no tiene más ataques de flamígeros no? no, no tiene así que bueno vamos a avanzar con las unidades de a la barda barra hacha me siguen subiendo el espíritu a ver avanzamos con esta unidad que se ve que es un poco más potente esto que vaya por aquí veamos mira como brilla esa sangre joder a ver sería muy bueno capturar a ese vampiro ojo sería excelente poder capturarle disparamos aquí y estos van a caer en breve y ahí no queda nada vamos con el dragón a ver la hechicera una plaga de óxido debería ser para un grupo de unidades no me equivoco más que para uno solo pero por lo menos ahí bajamos un poco la vida de ese vampiro que está muy fuerte de hecho este tiene que se repliegue a ver a ver si lo vamos a pillarle no hace falta un buen sobre el espíritu pero va cayendo joder se cayó en nada no lo pude capturar que pena me hubiese gustado tenerlo ahí y torturar joder saben que el Tarion es lo que hace el Tarion tortura a sus enemigos esa es Oriana montando un dragón así es Oriana elfica que tal Oriana como estas? dice ya el Tarion está con sus hábitos de aligator de caiman dice censar el fuego amigo jamás dice ajá eso lo leí ya también bueno recuerden chicos que está activo el speak para todos o sea cada vez que ustedes escriban exclamación speack y hacen un espacio y ponen una frase va a haber una voz loquendo que lo va a leer y lo vamos a escuchar todos entonces les recomiendo que lo utilicen este es el único tipo de directo en el que yo activo esto vale? porque es un directo de juego por juego o sea no es un directo donde yo me pongo aquí a hablar de historia y tal no es un directo de juego por juego entonces por eso lo tengo activo de esa manera y además porque ayuda sobre todo cuando aparece Dragnode Sigmar que es el que sabe lore bien y profundamente lo utiliza eso y bueno todo el mundo va a escuchar lo que es el lore de Warhammer así que bueno vamos allí ya tenemos la primera victoria contra el duque rojo lamentablemente no pude atrapar lo que me hubiese gustado pero creo que la facción delto todavía no está acabada entonces bueno no sé porque recuerdo que le quité una ciudad no sé si era la última veremos qué pasa a ver vamos a ejecutar cautivos y conseguimos experiencia para este ejército se retiró se retiró se retiró pero ah pero no lo puedo atacar veamos tenemos un dragón lunar es la cosa y luego podemos tener el dragón estelar cuando aumente su nivel vamos a a ver certilegio de LOEC resistencia proyectil más 10 capacidad de investigación posibilidad vamos a aumentar esto al máximo para ver si conseguimos más objetos mágicos y ahora vamos a mejorar plaga de óxido que recuerden esto saber del metal eso afecta a los enemigos al alcance máximo 1 mayor efecto sobre las armaduras o sea para reducir la armadura eso fue lo que definitivamente hizo que derrotamos al caudillo vampírico ese a ver aquí ya no hay caos así que podemos colocar otra cosa vamos a colocar algo que nos aumente el crecimiento ya tenemos esta región libre de caos así que perfecto en delicia todavía hay caos pero no hay mucho que hacer vamos a esperar no vamos a ir tranquilamente esperando y veremos la diplomacia porque cada vez que conseguimos una victoria importante contra enemigos del caos no muertos o lo que sea mejora considerablemente la posibilidad de conseguir buenos acuerdos diplomáticos y aquí por ejemplo un pacto en agresión con los elfos silvanos por 942 de dinero me parece perfecto a ver rebeldes de su puta madre estos son enemigos de custodios de jade ojo 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 custodios de jade son enemigos de estos hay una posibilidad de conseguir dinero gente a ver vamos a buscar por aquí a los custodios de jade donde están los custodios aquí está ajá me uno a la guerra contra los rebeldes es yanshi y conseguimos bueno tampoco es tanto dinero 492 pero algo es algo no no voy a pactar paz con una facción que es de no muertos o que es de algún otro que son seres malignos no a ver este prefiero pactar con humanos o con no este quiere acceso militar no me sirve tampoco bueno más o menos más o menos lo conseguimos como bueno conseguimos buen dinero a ver vamos a colocar acá noble no no quiero eso podríamos intentar colocar esto para poder sacar unidades de ese tipo bosquecillo corrupción menos uno si vamos a colocar eso y como ese lugar tiene corrupción nos conviene bastante vale y el tarion que está haciendo por fin el tarion puede moverse creo que no 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 puede moverse pasemos turno que por cierto no sé si ustedes lo recordarán se los recuerdo si no yo tengo a escarban preso lo tengo en la mazmorra ahí le sacamos información dice sigmaril es el profeta de estas campañas que asco pactar con esos comehojas si bueno de momento me conviene llevarme bien con ellos ya luego podremos cuestionar la naturaleza de esos acuerdos a ver flota del terror me hace la guerra no ah no quiere la paz y me paga 1600 me imagino que Ultuan prefiere tener paz no te imaginas mal no voy a tener paz con con seres descompuestos o semi descompuestos la batalla que se nos avecina la batalla guapa que se nos avecina es la batalla contra contra estos seres de del caos en la última ciudad de escarban una cosa que me encantó de este total world o sea más allá de la fantasía y la historia es que puedes hay un cronómetro no o sea no es que los refuerzos enemigos van a aparecer de una te indica un cronómetro y te especifica cuánto tiempo va a tardar en aparecer refuerzo tanto el enemigo como el tuyo misión cumplida ok perfecto vamos a lanzar ataque entonces ahora contra el desfiladero de la muerte pero dice derrota valerosa coloquemos torres mandamos para allá a cavil y avancemos con los refuerzos vamos con los refuerzos también mira aquí podemos sacar guardianes de la corte de la reina eterna hermanas de abelor infantería de proyectil combate decente cuerpo a cuerpo buen alcance proyectil perforante y tenemos también guardianes de la llama guardia del fénix bueno solamente puedo colocar uno vamos con la guardia de la llama eterna una unidad de élite paraléctric nocturna a ver este bueno no puedo hacer mucho más no porque como ahora mismo bueno podemos perseguir a estos cabrones están buscando mira se se recuperaron ni tanto no tanto se recuperaron un poco el héroe enemigo está bien herido está muy muy herido voy a librarla solamente por el gusto de ver hechizos y y dice los noto muertos pónganse las pilas o si no los mando a torger ese pintados de verde para que les hagan de todas vainas y eje No hace falta pintarlos de verde Porque descubrí que El Tarion puede Atrapar a cualquier A cualquier enemigo La única condición es esa Hacerlo cuando está muy herido Cuando está a punto de palmar Lo atrapas y lo envías a la mazmorra Y lo interrogas, lo doctrinas O le haces cualquier iniquidad Incluso ejecutarlo Bueno, no son iniquidades Porque si lo hacemos contra seres malignos Sería más bien limpiar el mundo del mal Así que me gusta ese concepto Si haces iniquidades contra los malos Automáticamente dejan de ser iniquidades Dice El verde me daría más poder Por la magia de mi Wack Coño Tenemos aquí una Torre super épica No sé como a Oriana No le pueden gustar los elfos Aún viendo estas maravillas De verdad O sea que Que bonito Joan se escipio en el proconsul Dice Vamos por aquí El tarion y cabal Si cabal es macho También XD A ver Nos desplegamos acá Grupo número 2 Este por aquí Grupo número 3 Grupo número 1 Este va a ser Grupo número 4 mejor Grupo número 2 Grupo número 5 Grupo número 3 6 6 Y 7 Ahí están Defensor de Ultuam Canalizar magia A ver que tal me va Me fue bien Me fue bien Miserablemente bien Porque Hubiese sido buenísimo Que me dieran No sé 5 o 7 puntos Más de magia Bueno Comenzamos Despliegue Iniciamos batalla Vamos a salir Claro Saben que a mi no me gusta Combatir en bosque Así que vamos a ir A esa zona más clara Vamos a ir Con nuestros elfos Y el dragón No lo veo Ah está ahí Está más adelante Qué épico Se ven estos elfos Esa armadura Aunque temo Que todos son iguales Debieron meter Algún poco Y un poquito De variación De rostros Vamos a obligar Que precipiten Un ataque A ver Fuego contra los impuros Son como murciélagos Estos cabrones Siento que se perdió Parte del ataque Vamos a atacarlos aquí Diones de gracia Por acá Aquí ya los arqueros Están haciendo Destrozos En el enemigo Todo esto Que puede replegarse Llegado el momento El dragón Se los está comiendo Con patatas Vale Me pillaron aquí A esta unidad Muy bien Veamos Solver el espíritu Yo espero Mi momento Ya usaremos magia También Dragón que venga Joan Sestipion El proconsul Dice Greco Necesito Mi avatar Ok Pero todavía No tengo Guerreros Elfo Tengo elfas Así que Tienes que esperar Un poquillo Ahí entramos En combate Este por acá Tenemos puras elfas De momento Pero ya tendremos También Vamos allí Contra estos Va a caer pronto El héroe enemigo Vamos a concentrar Todos los disparos Contra él Cayó parece Si cayó Así que tengo Tengo un vampiro preso A menos que la facción Haya muerto Si la facción murió No me jodí Pero Si todavía existe La facción Excelente Excelente Vamos allá por estos Con la caballería Esto es la poción De velocidad Vamos al flaco Con esos lanceros Ya Se desvanecieron Todos Juan ¿Qué tal? No sé por qué Juan dice El Pepe Lo ha dicho Mario es directo No sé qué significa Si me explica Te lo agradezco A ver Este Johanes No te pelees con Oriana No te pelees con Mujeres Johanes No te pelees con Mujeres No vale la pena No tiene sentido No lo hagas Es malo Es feo Hazme caso ¿Vale? Bueno A ver Dice Dungriban Asbaras Ulek Sonza ¿Qué coño es esto? Dice Dito de guerra Del clan Ulek Estáis condenados Aquí llegan Las hachas Del clan Ulek ¿Qué coño es esto? Es enano ¿Qué es eso? Bien Espero que con esto O sea Me encantaría Haber atrapado A este enemigo ¿No? Y tenerlo un rato Pero yo creo que No tiene más ciudades No sé No estoy seguro No me acuerdo Ya lo veremos En todo caso Creo que por atraparlo Igualmente Me van a premiar un poco ¿No? Creo No sé Y creo que el premio Es para el Thario Muy bien Víctor decisiva Conseguimos botín Rango obtenido Ok Me hubiese gustado Que me dieran El estandarte Que tenía este cabrón Vamos a esclavizar A trabajos forzados A los enemigos Como que Si lo atrapé Si Si Ahí está Capturado Aquí lo tenemos Fíjate Tenemos a Skarbran Y tenemos ahora Este ser maligno Vamos a ver Interrogatorios Escondes vampiros Una mera imitación Una mera imitación De la protección etérea De la que gozan Los nauseabundos No muertos Se descartan Los protecciones Perdón Bueno Los no muertos Se descartan Las protecciones mundanas A cambio de una magia Defensiva compleja Las unidades caminantes De las bromas Reciben las siguientes habilidades Habilidad pasiva Imitación etérea Potenciación Resistencia física Más 60% Armadura Más 100% Puede causar terror Cruzar Puede causar miedo Causa terror Esta unidad Puede generar terror Haciendo huir A los objetivos De combate cuerpo a cuerpo Por un breve periodo De tiempo Vale Este Si me parece perfecto Cruzar Y causa miedo Vamos a Interrogar A A este ser Repugnante Ahí está Una de las cosas Que tiene Una de las cosas Que tiene El Total War Warhammer 3 O Total War Warhammer En general Es que puede ser Terriblemente Más despectivo Y más cruel Con tus enemigos Que si fueran galos O persas O cualquier otra cosa Porque es que La trama Te lo pone Te lo pone fácil A ver Este Vamos a investigar Ahora Cerebre intimidante Mantenimiento Menos 8% Capacidad de movimiento En campaña Más 5% Johan se escribió En el proconsul Dice Me gustaría Que si tomas A un goblin prisionero Te muestren Diferentes dispositivos De tortura Y que entre más peligro De que el goblin Muera Más posibilidad Tiene de sacar Información No veo Por qué Mientras más posibilidades Que muera Más información Puede sacar En realidad Bueno Es que ese es un tema Complicado Es un tema Muy muy complicado Vamos a investigar Por aquí Esto A ver Básicamente Esto es histórico Vale Voy a hablarlo En términos históricos Me atacan Predicción de bajas altas Tengo que ir con refuerzos Sí o sí Joder Qué cosa más loca Hacen los Señores de Corne Históricamente Unidades especiales De inteligencia De guerra De guerra psicológica Y gente muy chunga Asociada Al país De las barras Y las estrellas El que entendió Entendió El que no Pues bueno Tendrá que buscar Qué son las barras Y las estrellas Si busca Qué son las barras Y las estrellas Lo va a encontrar Pero bueno Muchos cuerpos especiales De inteligencia Y de guerra psicológica Del país De las barras Y las estrellas Utiliza Métodos Para conseguir información Que consisten Por ejemplo En no dejar dormir En ruido El ruido puede ser Cosas como Llanto de bebé En alto volumen En una frecuencia Muy alta Sí en alto volumen Volumen muy alto Volumen insoportable Una exposición Permanente a la luz O que el individuo Este Que no pueda estar Ni parado Ni sentado Ni acostado O sea Así consiguen Información Actualmente Históricamente hablando O sea Décadas recientes Se ha descubierto Eso Se ha incluso Puesto por allí En páginas Y creo que Wikileaks Y todo esto Ha dado información Al respecto Pero bueno Es un tema complicado O sea que Realmente tú no quieres O mejor dicho Tú no Estos organismos De inteligencia Y de contrainteligencia Y de guerra psicológica No quieren que el sujeto Caiga pronto Ellos lo que quieren Es que Que la única paz El único sosiego Que tenga el sujeto Es el momento Del interrogatorio O sea El sujeto Está tan atormentado Que Su única esperanza Su única Su único respiro Es llegar Al interrogatorio Porque sabe Que en el interrogatorio No va a tener El suplicio Y no No le hacen sangrar No le rompe Ningún hueso Nada Solamente eso Mental Y entonces Ahí empieza A decir Las mierdas Que sabe Pero bueno Eso evidentemente Es un crimen De guerra A ver Este Asesor militar No Esto es lo negativo Los temas Que salen Los temas Que salen Salen temas Contemporáneos Son temas Que yo Conozco Que yo De alguna manera Domino Pero que no me gusta Mucho hablarlos Porque entramos En ese terreno Pantanoso Y cenagoso Que es la política Y la historia Contemporánea Que está llena De muchas mierdas Porque por un lado Te dice Derecho humano Libertad Igualdad Todos somos lindos Y preciosos Pero Hacen estas mierdas Por fin Es netamente Maquiavélico Por la teoría De que el fin Justifica los medios A ver Este Tenemos este personaje Que coño Mira Se llama Guderian Guderian No me jodas ¿Qué coño Joan Sestipion El proconsul Dice Si greco Las mujeres Normalmente Me generan Respeto En especial Las que más Saben Son con las Que más Cuido Mi boca Porque temo Que me hagan Un pique El que entendió Entendió XDD Es un agente Parece Noble Especialista En cuerpo A cuerpo Acorazada Si es un agente Tal cual Es un agente Bueno Este Vamos a movernos Hacia Thor No Este no se puede mover Coño Es que todavía Quedan vampiros Aquí Ahí Terminamos Con ellos Facción destruida Enemigo muerto En combate Y Me imagino Que este Está Palmó ¿No? Si Palmó Pero ¿Cuándo Palmó? Esa es la pregunta ¿Cuándo Palmó? Desgaste No sé Cuando Palmó Aquel Parece Que bueno Desapareció La facción Y palmó Ya Dice ¿Pero qué hace Guderian A Ahijay? No sé Qué está haciendo Guderian Pero bueno La cosa curiosa Esa Que tenemos A Guderian A ver Voy a fortificarme Metemos a Cabir De vuelta Y a ver Si puedo sacar Otra unidad Si puedo sacarla Avanzamos Y nos quedamos Ahí al lado De Altarion Próximo turno Atacamos Ese Guderian Es un agente Qué raro No Guderian El elfo Guderian El elfo ¿Saben quién es Guderian? Guderian es uno De los grandes generales Del ejército alemán De la segunda guerra mundial Bueno Creo que Creo que más que general Era comandante Alguien Muy experto En guerra corazada En En despliegue De De tanques Fundamental En la batalla Del Curux Y de otras Guderian Es uno de esos putos Amos Que tuvieron los alemanes En la segunda guerra mundial Pero nuevamente No voy a entrar en detalles En la segunda guerra mundial Aviso Joan Sestipion El proconsul Dice O sea que entre más dolor Genere obligue al goblin No volver a pasar Por el suplicio Y así sacarle Toda la información posible Claro O sea La cosa es Que Tan sencillo como eso El único momento En el que tiene calma Y tranquilidad Es cuando Le van a preguntar cosas Entonces Comienza a operar Un fenómeno psicológico En el que El cautivo ¿Qué pasó aquí? Al cazar Bueno Voy a recontrar a esa gente El cautivo Comienza A A sentir Una especie De De sentimiento O de sentir Positivo Hacia su captor Porque espera eso Espera ansiosamente Que venga la calma Después de todo el rato Que pasó mal Bueno Vamos a ver Este Vamos a lanzar Ataque otra vez A la ciudad Pero sigo desgastado O sea No me recuperé Una mierda Continuamos Asedio Y mandamos A los refuerzos Ahora sí Sigue diciendo Que es derrota valerosa ¿Será que tengo que venir Con armas de asedio? O con algo Con algo más potente Porque es que Veo que esto está Mal Muy mal A ver Guardia de la torre De Toribres Armas de asedio Bueno Águila gigante Podría ser Pero va a tardar Dos turnos en tenerla El águila gigante Tampoco sirve de mucho O sea Es una unidad buena Sí Pero No le encuentro Algo Especialmente particular Para un asedio A ver Veamos Perdón Vamos a Al que es esto Un tesoro Algo Y eso me va a permitir Construir alguna cosa Dice Solo falta que aparezca El zorro del desierto XDD Dice Si juegan con la indefensión Aprendida Igual que las damas Con sus parejas A ver Poción de velocidad Bueno No fue más cosa Vamos hacia el siguiente tesoro Entonces Vamos a tener este ejército Buscando tesoros Y eventualmente Hacemos un ataque O colonizamos Esta ciudad Que ya pronto Tendremos que luchar Contra el panzudo Ojo Mandemos el agente Para que explore Ajá Pero eso de indefensión Indefensión Aprendida Es Ese es el nombre O no Dice Solo falta que aparezca El zorro del desierto Si te imaginas El elfo Rommel No se si cambiara el nombre A Guderian O le pongo Yohanes Guderian Podría ser Bueno no es un general Eso es un agente No se si quiere ser un agente En teoría Sería un Un agente luchador Alguien que puede estar En el campo de batalla Y combatir ahí Como Como un Como el Aquiles No del Total War Saga Troya Algo así En teoría A ver Este Chicos Recuerden que este directo Yo lo voy a dividir en partes Y se va a subir El canal secundario Que en el secundario Está puesto en la descripción Vale Aviso Cuando lleguemos a la hora Lo voy a A la hora Ahora algo Ahí lo voy a dividir Vale Y Y no se si seguirlo Porque son la una Son las 13.15 O sea son la una 15 De la tarde Y Probablemente Me va a dar hambre Cerca Cerca de las dos A ver Este Sus ofertas Alianza defensiva Cuanto más puede pagar 575 Si bueno Obviamente nos conviene Tener alianzas Contra Todas las funciones Élficas Habidas y por haber Vamos a A tratar de operar De la siguiente manera Si vemos que algún enemigo Entra a Ultuan Vamos a ir a por él Si no Vamos a Limpiar la periferia Corrupción de corne Todo empezó Con una fiebre Poco hecho Y un tardar Tartar de ternera Pero poco después Empezó a provocar peleas Sin motivo Y a matar por puro placer Contra menos 5 Arajos conseguido Ah pero eso debe ser Por un tema de agente Vamos a ver Vamos a ver que le pongo Armadura Joan Sestipion El proconsul Dice Prefiero ser un táctico greco Deja al elfo Mim quieto Ok Objeto hechizado Poción de velocidad Y un arma Un arma buena Espada auxiliana Ahí está Se está chetando Electrix A ver vamos a colocarle Auxiliares Bardo Control más 4 Catador Que aumenta Disminuye la posibilidad De éxito De las unidades enemigas Cazador Druching Y creo que no puedo Colocarle más nada Vale vamos a seguir Asediando Con el fin De que se desgaste La fuerza enemiga A ver si es posible Y vamos a tratar De usar a Kabil Para que neutralice Mira Ahí tuvimos éxito Que bueno Muy bien Vamos a mejorar esto Me pregunto Cuando voy a poder Seguir investigando Tecnologías Que estamos un poco En la mierda Por eso No he podido Investigar ninguna otra A ver este Que venga por aquí Y vamos al tesoro A ver A ver de que se trata Cadáver de mar A ver Dice Si las ventajas De ver el directo Poder comer Yo no como en directo Vale aviso No me sentiría cómodo Y creo que tampoco Me traería provecho A la comida A ver vamos a Autoresolver Y conseguir Cautivos Para trabajos forzados Y así voy a poder Colonizar luego A la otra ciudad Sin problemas Surge Leviathan Nunca de verdales dimensiones No pasa de ser perseguido Para los forajidos Del mar Y como no De camino A los restos Del monstruo Te topas con flota De un almirante vampiro Una vez Despachado De la correspondiente Batalla naval Saqueas el galeón Antes de partir Hacia los restos Del leviatán Donde tu tripulación Consigue abrirle El vientre Y extraer más tesoros Y riquezas 6.000 de dinero Y hacha de verdugo Ahí está el arma Que conseguimos Perfecto Vamos a Mejorar en este caso Esto Los mastines Y avanzamos No se puede avanzar Nos quedamos ahí Pillados a mitad de camino Bueno Vamos a mejorar Este edificio Este también Y nos quedamos Un poquito pobres Y por aquí No puedo hacer Ninguna mejora Seguimos con Scarra en preso Pasamos turno Imagínate eso Que guapo Tener a un A un líder Del caos Preso Nada más y nada menos Que un líder del caos O sea Si yo tengo Scarra en preso Puedo meter preso Cualquiera Bueno Dice Aparte Nuestro amigo Síndrome de Estocolmo Etcétera Etcétera El síndrome de Estocolmo Creo que es que Se enamoran Del malo ¿No? Del que los estás Joans Escipion El proconsul Dice Greco sé que no es del tema Pero algunas veces Has escuchado a Nino Bravo Sí Sobre todo la canción libre Me encanta la canción libre Pero no la canción libre Cantaba por Nino Bravo Así nada más Sino la canción libre Cantaba como marcha militar Del ejército chileno Esa Es muy guapa Pero no sé que tiene que ver Pero bueno A ver ¿Por qué hace esa pregunta Johannes? ¿Estás escuchando a Nino Bravo Y viendo el directo a la vez? Qué raro A ver ¿Es eso militar? ¿Por qué quiere Porque quiere colonizar territorio? Seguramente no Jódete No me apetece A ver El dinero ya no No está como muy abundante Así que tenemos que seguir Buscando tesoros y tal No hay más tesoros por aquí Hay un ejército enemigo grande Son escabes Maldita sea Vamos a colonizar esto Hay que eliminar el caos de aquí Bueno se nos va el dinero en eso Cierto que ya no cuesta Ya no cuesta Tropas No solamente dinero A ver Tratemos de eliminar al otro agente Con Kabil No puede contra este Y contra este otro Tampoco puede Bueno Que se meta otra vez en En el ejército Y seguimos asediando Ya pero dice Victoria ajustada A ver Esto dice Barbaros de corne Armas doble Mira que raro se ve Se ve muy diferente A los otros bárbaros Mejorados Continuamos el asedio Vamos a la diplomacia Pacto rápido No con el nada Acuerdo con Mercedes Con enanos Y pagan algo Me parece bien No está mal Comercia con enanos Solo que Más adelante Me gustaría así Hacer una guerra De la barba Acceso militar Con estos Impacto de no agresión Y pagarían cuánto Pagan poco Para tanta mierda Que quieren Pagan muy poco Este No sé No me inspira confianza En esta campaña Soy desconfiado De los reyes funerarios Díganme ustedes Debería o no Debería hacerlo Mira Una alianza defensiva Y pagan algo También Sí Yo pienso que Los reyes funerarios Son antagónicos Antagónicos A A lo élfico A lo humano Joan Sestipio En el proconsul Dice Si Greco Me gusta la música Del buen Nino Pero también Me gusta José Luis Perales No a mí No me gusta Esa música En plan De escuchar todo O sea Te mencioné Solamente Esa canción Solamente Sería capaz De escuchar Esa canción Pero por lo general No me llama la atención Esa música en general A ver Acceso militar Alianza defensiva Con el imperio Para poder sacar artillería Yo soy de escuchar metal Chicos De escuchar metal De escuchar Metal sinfónico De escuchar música clásica Música barroca Ensamples de música antigua Pero música Así por el estilo De esos que mencionaron No No es lo habitual En mí Solamente esa Ah bueno Y marchas militares Por supuesto Que de hecho Por eso es que Conozco esa Esa canción De Nino Bravo Porque es una marcha militar Si no No la hubiese escuchado nunca A ver Este Alianza defensiva Y acceso militar Y puede pagar más Incluso 1211 Estamos consiguiendo Buen dinero Por todo esto A ver Que más De hecho Recuerdo hace muchos años Que Bromeaba con un Con un amigo Y decíamos Que esta Era música Que no Música De padres A ver Vamos a mejorar Esto A ver Que más Esto También Bueno Es que aquí Debería ser Un cambio Importante Debería quitar Esto Definitivamente Y poner otro tipo De edificio Que me ayude Más A mejorar Tecnologías A conseguir Más dinero Incluso A aumentar El crecimiento Aquí Por ejemplo Y ya no tengo Dinero Bueno Seguimos ahí En plan Asedio Aquí Está todo Correcto Este agente Que explore Ah Me faltó Esto Debía hacerlo Me faltó Hacer eso Fíjate que Por ahí Está Grón El panzudo O sea Tendremos Y probablemente Consiga una frontera Con el imperio Con los elfos Silvanos Y Puedo expandirme Hacia toda esta zona Y luego Creo que Podríamos intentar Conectarnos Con Tilea Y compañía Y tendríamos entonces Todo un territorio Todo este territorio Todo este mar Bajo nuestro control No sé que tan buena idea sea Porque también piensen Ustedes que andan Flotas ahí De Escaven Flotas No muertos Y de otras mierdas Dice raro Que Imperator No conozca A Kael'tas No, no sé que es Kael'tas Cuéntame que es Debería anotarlo Para buscarlo yo mismo Pero Porque después me olvido O sea Después termino el directo Me pongo a hacer otra cosa Y me olvido definitivamente De lo que tenía que hacer No No tengo nada por acá Para anotar Gran reina cálida ¿Qué quiere esta mujer? No, ni de coña Esta mujer Está no muerta A ver Este Kael'ta Se llama ¿No? Voy a buscarla Mientras pasa el turno A ver ¿Qué coño es esto? Ya Esto Esto es fantasía Fantasía ¿Pero de qué? Ah De Warcraft 3 Ya Lo que pasa es que yo nunca jugué Warcraft Chicos Nunca 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 me llamó la atención Acuérdense que yo siempre he sido Renuente de la fantasía Entonces no Nunca lo he jugado Nunca me ha llamado la atención Para que me llame la atención Probablemente tendría que ser Tipo Total War Así como este Pero también dudo Que salga eso en Total War De hecho espero que no Espero que hagan históricos ya Que está bueno de fantasía Y en todo caso Un Warhammer 40.000 Total War Sería interesante Pero más allá de eso Ya que estamos ¿No? Como es Warhammer también A ver Este Vamos por acá A ver cómo va el asedio Decisiva predice Varias torres Vamos Va a estar interesante Claro Me gustan los elfos Pero de Warhammer Y de El señor de los anillos Pero de Warhammer De Warcraft Nunca Nunca jugué Warcraft No sé No sé por qué Pero me da la impresión Que los seres estos De cornes Son como No sé Tienen un rostro Muy de insecto ¿No? Muy de insecto Humanoído Deforme Johan Cestipio En el proconsul Dice ¿Te gusta algo más Tolkienesco? Tolkien fue mi primer contacto Con el universo de fantasía Cuando vi las películas Nunca he leído ningún libro De Tolkien Recuerdo que cuando estaba pequeño Y había en estos Cyber Cafés Había Age of Empires 2 Y War of Warcraft ¿No? Y yo jugaba Age of Empires No jugaba Warcraft No me llamó la atención A ver Vamos a atacar esta parte Porque está más iluminada Que la otra Y vemos mejor todo Vamos a despegar las torres Ahí Les pegamos atrás de ellos Las tres unidades disponibles Los arqueros Por aquí Artillería La artillería podemos No sé si hacer brecha con ella Quizás sí Quizás no Puede que sí Puede que podamos hacer alguna brecha Aunque no sé si enfocarme en las torres O en la puerta También podría ser O atacar a las unidades Los refuerzos van a aparecer ¿Por dónde? Por allá Toma por culo Bueno Podríamos con ellos Asaltar la parte de la muralla Mientras están entretenidos Por aquí El enemigo combatiendo Los refuerzos van a salir ¿En cuánto tiempo? En 3 minutos 40 Sí, está bien Comenzar despliegue ¿No me quedó ninguna unidad por allí? Creo que sí Sí, me quedaron los más importantes La caballería Y el Tharion Con Kabil Bien, comenzar despliegue Vamos De una Nos van a estar disparando Con mucha mierda Por lo que veo Y parece que es mierda efectiva A ver esto que dispare acá Joder Está chunga la cosa Parece que esas armas de artillería No son muy buenas Para derribar murallas Debe haber hecho lo del Martillo de Poet Martillo de Baúl Dice En varios casos Siempre meten el cliché Del señor oscuro Hice mal las cosas chicos Tendría que haber ejecutado Primero a Scarbrand Antes de haber intentado esto Sí Hay que hacerlo antes chicos Hay que hacerlo antes Hay que ejecutar a Scarbrand Porque si no No voy a conseguir experiencia Para el Tharion Sí, la batalla es muy guapa Y todo lo que quieras Pero hay que ejecutar antes A Scarbrand Así que Deme un segundo A ver Nada Vamos al menú principal Los voy a dejar Con el Los voy a dejar Con el Con el ¿Cómo que se dice? Con el hype ¿No? De que en el siguiente episodio Vamos a tener entonces Esta batalla Y Antes voy a ejecutar a Scarbrand Porque me parece Que es necesario Es la única forma De conseguir la experiencia Para el Tharion Para que el Tharion Sea más fuerte De lo que ya es Y aunque les había dicho Que quería hacer Dos horas Y dos directos O sea en uno Para resumirlo El directo de esta batalla Va a ser hoy en la noche A la hora habitual ¿Vale? A la hora habitual De Warhammer Ustedes saben que es por ahí En torno a las 10 11 de la noche ¿Vale? Para que lo sepan Hora de Chile Para que sepan más o menos Cuáles son las 10 O las 11 de la noche Saquen la cuenta Respecto a sus países Actualmente Cuando está terminando Este directo Son las 13 32 ¿Vale? O sea la 1 32 de la tarde Para que lo sepan Bueno Muchas gracias a todos Lo dejamos aquí Nos quedamos con gusto De ver esa batalla Pero lo dicho Hay que ejecutar A A Scarvan Porque si no No voy a conseguir Ni una mierda De experiencia Para el Tharion Y me gustaría Que esa experiencia No se pierda Si tengo posibilidad De conseguirla Pues que no se pierda Así que nada Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo directo Hasta entonces Y que los dioses Estén con todos ustedes 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 Gracias por ver el video.